Pero vamos hacia este tema y hacia este momento tan esperado con el señor Sabatino Arias. Me encanta el perfil ceremonial que le das a esto. A tono, ¿no? No, no, pero la verdad, me halaga. Es el que usted merece. Y el que le gusta generar todos los viernes. Y que es tan esperado, además, porque me preguntan mucho. Tiene muy buena repercusión. Es un fin de semana, ¿no? O sea, que da lugar a que de repente, como son días que más se consume, de pronto puedan reflexionar. Hoy, la idea, estimado Navarro, es explicar por qué los vinos de igual variedad de uva pueden ser de tan distinto precio. Eso me pregunta mucho la gente. ¿Por qué hay diferencia? Preguntale a Sabatino, me dice. Lo voy a supermercado, voy a supermercado. Preguntale a Sabatino por qué. Si llevo este vino, es tan diferente a este. Uno, 300 pesos, el otro 100. ¿Y es diferente esa diferencia en el precio? ¿Se nota después en el sabor? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no tiene tanto que ver? Tiene que ver. Yo creo que vos sabés más de lo que decir, pero no importa. Yo igual lo voy a explicar. Los vinos de menor precio son vinos de distinto viñedo, de mayor cultivo y, por ende, de menor crianza, digamos, de crianza más reducida, de menor tiempo. Algunos con menos madera o sin madera. Los vinos que vienen de un viñedo elegido por las condiciones climatológicas, porque el clima es fundamental en esto, ¿no? Claro. Cuando vienen de viñedos muy elegidos son viñedos que cuestan mucho más caras la hectárea. Por supuesto, ahí se ponen plantas también de mejor calidad, aunque sea de igual uva. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Entonces, cuando tenemos esas dos condiciones, la producción es menor, porque de ese modo permitimos que se concentre mucho más toda la naturaleza en menor cantidad de kilos. Claro. Durante el proceso de elaboración del vino, o sea, la fermentación natural que se produce y el tiempo de madera, nos encontramos con el mismo tema, o sea, a mejor calidad de uva, más tiempo de crianza, porque tiene más para ofrecer. Esto no quiere decir que los otros vinos sean malos. Acá tenemos dos versiones. Yo te digo cuál es cuál, por ejemplo. Muchas veces influye la marca, el marketing, pero no tanto como en otros productos. No, no tanto ahora. ¿Sabes por qué no tanto ahora, Navarro? Porque la gente sabe mucho más, porque además ahora somos un país exportador de vino, y no se puede hacer dos tipos de vino. Ahora hay que hacer buen vino, porque estamos en Estados Unidos, estamos en China, estamos en Asia, estamos en distintos continentes, y con menor escala, lamentablemente, últimamente, pero esperemos retomarlo, ¿no? Y esto no permite que uno haga dos tipos de vino. No se puede. Hay que hacerlos bien. Vamos a la mesa, vamos a probar, a ver qué ha traído Sabatino. Este bocado es neutro, porque hoy no vamos a hablar de maridaje, ni mucho menos, pero la idea es ver cómo este vino, que es el más económico, y que tiene muy poca madera, es en la boca mucho más ligero que este otro, que además lo muestra el color, ya no sé, acá hay un color más granate, acá hay un color mucho más rubí. Sí, sí, te animás, un bocadito, ya la gente espera tu degustación. Sí, tiene también mucha repercusión. Y se hace mucho esfuerzo ese hombre a la hora de la degustación. No, no, esfuerzo no. No es fácil hablar, comer, en cámara, no es fácil, ¿no? No, no, tienes razón. Pero es necesario para hacer una pequeña base, ¿no? Siempre. Siempre se prueba algo. Siempre, siempre. Y esto es un bocado neutro. Claro, este es el vino más económico, que para todos los días es fantástico. Yo te digo hasta el precio de este vino. Este vino vale 90 pesos, y este vale 190, o sea que es el doble. Pero este vino tiene madera, por ende tiene más tiempo de botella. Al haber más madera hay que darle más tiempo de botella para precisamente armonizar en la botella lo realizado. Vamos a comenzar a hacer un brindis. Siempre, vos arrancaste con... Qué buen sonido. Como musical. Es lindo. Es el más económico, el de 90 pesos. El más económico. Y fíjate el olor también, ¿no? No, no es malo. No, no, por supuesto que no. No está mal. Es ligero, pero disfrutado. Es atractivo, es dinámico. Este es el otro vino. Yo sugiero otro bocadito. Ah, bueno. O una parte. Ahí como dividir... Para hacer un break. El vino es tiempo, ¿no? O sea que este minuto de aire, de repente, y de silencio, lo estamos compartiendo seguramente con mucha gente que sabe que esto es así, realmente. El tiempo que nos sobra en televisión. El tiempo que nos sobra, lamentablemente. Te pego un poco de cultura, viene bien. Más en este tema, ¿no? Y aparte es un silencio que aprovecha el productor para decirme que quedan 30 segundos, quedan 20 segundos. Un silencio cargado de tensión, ¿no? Para mí está más caro. Que venga por acá el productor, así no tiene tanto apuro. Lo tranquilizamos. Le damos una dosis. No, se siente la diferencia. Tiene más cuerpo. Tiene más cuerpo. Es más largo. Sí, sí, sí. Tiene más memoria. Una vez que uno lo dejó esos 10 segundos, 8 segundos en la boca y lo baja, quedó la memoria. Subió por acá el retrogusto. O sea, hay una serie de detalles que se viven automáticamente. Como que tiene más volumen, no sé si es una palabra que se utiliza, pero... Sí, sí, sí. Más volumen en la boca. Sí, sí, el volumen es la palabra. Que llena más. Esto es lo que define que un vino, de repente, Malbec, cueste 90 pesos y otro Malbec cueste 190, ¿no? O sea, permite el que de 190 pesos es el que vos podés guardar más tiempo. El de 90 pesos para orientación de la gente, porque este es el objetivo, ¿no? Cuando lo compras lo tenés que tomar. O cuanto menos en el año tomarlo. ¿Por qué? Porque es un vino que no tiene guarda y no merece guarda. Claro. Pero no quiere decir que sean malos. Vuelvo a repetir. Y para un asado, por ejemplo, tan habitual, digamos, en nuestra comunidad, este está perfecto. Claro. Está perfecto. Sí, sí, es muy bueno también. Y quiero aclarar algo. Argentina lo que tiene es eso, muy buenos vinos de 100 pesos, que de repente son accesibles para la mayoría, ¿no? O para aquel que le hace un esfuerzo. Casi 200 pesos, ya por ahí a algunos les escapa del presupuesto. Por supuesto. Pero bueno. Pero de vez en cuando hay que ir al cine. Digamos, es una forma de ser. Yo lo que digo es que... Un gustito. Para el asado, querido Navarro, no hace falta un vino de tanto precio por varias razones. Una de ellas es que de repente se come al aire libre, en muchos casos, bajo el sol, en verano. Hay que enfriarlo un poco, el vino tinto, aunque sea tinto, hay que enfriarlo un poco para bajarlo. Claro, sí, sí. No digo que sea para tomarlo frío, pero para bajarlo, por ejemplo, acá debe estar ahora en 18 grados, calculo yo, 20 grados acá adentro, ¿no? Pero en el verano, de repente el aire libre está a mucho mayor temperatura, entonces evidentemente cambia el gusto del vino. Claro. Bueno, es bueno ese dato para cerrar. 18 grados es una temperatura ideal para un vino tinto. ¿Qué se puede lograr? A temperatura ambiente, pues si tenés 32 grados y estás al exterior, obviamente tenés un registro que no va con el vino, ni siquiera tinto, ¿no? 18 grados está bien. Pero no hay que temer, para redondear esto nada más, no hay que temer y enfriarlo o bajarle la temperatura 10 minutos, 15 minutos en un baldecito con hielo. Si vas a un restaurante, si vas a tu casa, qué sé yo, porque la temperatura ideal de servicio de los vinos tintos que bebemos habitualmente es entre 16 y 18 grados. Exactamente. Y en general no está esa temperatura, entonces se lo pone a 10 o 15 minutos y le damos. Bueno. Bueno, vamos a hacer un brindis por Rivera, que está mirando desde la tribuna. Y por Romy también, que sigue ahora para contarte esto. Brindamos por Romy. Y que vuelen los ángeles, por favor, que me lo piden los amigos, ¿eh? Como una radio. Gracias, Sabatín. Gracias.